Muy buenas tardes les saluda Cora, y hoy martes 27 de junio en Roblox News Mediodía. El Stevia Standard Virus ha comenzado a afectar algunas cuentas recién creadas en Roblox. Algunos jugadores informan problemas al grabar la pantalla en la plataforma de Roblox en la computadora. Y Cirque du Soleil ha llegado a Roblox con un nuevo juego, que también trae dos artículos gratis, le decimos cómo conseguirlos. Gracias por acompañarnos, comenzamos hoy con una noticia en desarrollo. El Stevia Standard Virus ha comenzado a afectar algunas cuentas recién creadas al equiparles la cabeza dinámica, esto terminó causando confusión entre algunas personas, defendiendo la noticia que se había cambiado el avatar inicial de Roblox. Algunos jugadores informan problemas al grabar la pantalla en Roblox en la computadora usando aplicaciones como OBS Studio y Streamlabs para capturar solo la ventana del juego. También existe la teoría de que Perion Anti-Chat puede estar identificando las grabadoras y bloqueándolas, pero aún no hay confirmación ni prueba de eso. Cirque du Soleil ha llegado a Roblox con Cirque du Soleil Ticon, que tiene dos nuevos artículos gratis, para obtener el primer artículo avanza el magnate hasta comprar una estatua blanca, y para obtener el segundo avanza el magnate hasta comprar el cubo gigante. Se acerca el primer evento no patrocinado de Roblox de 2023. Conecta 2023 es un evento de conferencias de varias áreas para diseñar a los creadores sobre Roblox el 11 y 21 de julio. Bueno, también el evento contará con dos artículos gratuitos, una chaqueta y una camiseta. La chaqueta se puede obtener asistiendo a UNS Conferencia, mientras que la camiseta se puede obtener completando la búsqueda del tesoro del juego del evento, que se abrirá pronto. Al regresar le tenemos más noticias en Roblox News Mediodía. Han habido cambios con algunos elementos del catálogo de Roblox, y David Vastuki nos habla sobre la publicidad inmersiva. Les tendremos la información completa al regresar aquí en Roblox News Mediodía. En Domino's llévate una pizza con un ingrediente en cualquiera de las 5 masas por $7.99 y pídela como quieras, online o por teléfono, ya sea estirada a mano, crujiente delgada, sin gluten, estilo Brooklyn o pan pizza, con tu ingrediente favorito por solo $7.99 en Domino's. Bienvenida a casa. Bienvenida a casa. Bienvenida a casa. Bienvenida a casa. Rápido. Pero muy tarde. Rápido. Eres de comer, pero caribe. ¿Me entiendes? Recuérdame. Recuérdame. Bienvenida a casa. Hola, abuela. Bienvenida a casa. Deseño a tu, um... Mi recámara? Sí. Venga, we'll speak a lot of Spanish. Conectar lo cambia todo. AT&T. Happiness is just one step away. All you need to do is take it. Life is what you make of it. Make it beautiful. La vie est belle. The iconic eau de parfum. L'encombe. Desde horas de la mañana, algunos elementos aleatorios del catálogo han tenido sus imágenes reposicionadas al azar. Parece que los objetivos más importantes fueron los huevos de Egg Hunt 2020. Compartimos nuestra visión de la publicidad inmersiva en una reunión de la Junta Directiva hace 10 años. Está llegando a buen término ya que acabamos de completar una gran semana en Cannes con nuestros socios publicitarios, esto dijo David Bazzucchi en su cuenta de Twitter. Y al regresar tenemos más noticias en Roblox News Mediodía. Volvemos con la próxima del día. No nos cambie y ya volvemos. Todos los días, es importante saber las cosas como son. Y en especial los fines de semana. Roblox está realizando cambios para mejorar la unión a las experiencias. Porque las noticias pueden cambiar nuestras vidas. Entonces, interrumpimos su programación habitual debido a que volvemos a las caídas en Roblox. Y hay que estar preparados con la mejor información. Por eso ser claros y objetivos, es esencial. La experiencia de Magnate, Paxun Los Ángeles, está de regreso con una actualización. Para apoyar a nuestra comunidad, y a los que más lo necesitan. Roblox Noticias, fin de semana. ¡Gracias! 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 Presentamos la nueva Premium Clear TV, diseñada para 4K Ultra HD. Solo conéctala y ponte a ver la tele gratis. Al instante recibirás los mejores programas, noticieros locales, eventos deportivos y hasta programación en 4K Ultra HD. ¡Gracias! Los servicios básicos de cable y satélite pueden costarte hasta $80 dólares al mes. ¡Deja de gastar dinero sin sentido! Llama y obtén tu antena Premium Clear TV 4K Ultra HD por solo $19.95. ¡Ordénala ya! Y recibirás una segunda antena gratis. Solo paga proceso y manejo separado, con un valor de $40 dólares por solo $19.95. No puedo creer que pueda haber tantos canales en 4K. Clear TV es increíble. ¡Llama ahora mismo! La Casa de los Famosos Roblox. Gran estreno, martes 18 de julio 7, 6 Centro, por Roblox News en Español. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las noticias no paran, y Roblox News en Español tampoco. Acompaña a Juan YouTube en Noticias Roblox, 63530 Centro. Un día como el 26 de junio, pero, en 2018 y cerca del 12 aniversario de Roblox, la plataforma inauguró el soporte a la lengua hispana, que la página e-app estuvieran en español. Hasta aquí las noticias, gracias por su sintonía, feliz tarde y que todos tengan un bonito día. La Casa de los Famosos Roblox. La Casa de los Famosos Roblox. La Casa de los Famosos Roblox. ¡Gracias!